En este mundo desolado, moribundo y sin temor En este mundo desolado, moribundo y sin temor La gente hoy camina sin amor Nación de voz, un nacimiento en la hombre de mi nación Una gloria caminando en perfección Por triunfaré, por gracia venceré Nascimos para el pecado destruir Somos los hijos, los alopados, santanás vendrá que huir Levantémonos con fe y decisión Hubo mucha gente limpa Que tenía más que dar En este mundo desolado, moribundo y sin temor En este mundo desolado, moribundo y sin temor En este mundo desolado, moribundo y sin temor Por triunfaré, por gracia venceré Nascimos para el pecado destruir Somos sus hijos, los alopados, santanás vendrá que huir En este mundo desolado, moribundo y sin temor No hay poder en el infierno Que podrá dañarte a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuántos lo creen así? Por ejemplo, si la palabra de Dios no está haciendo vida en mí o vida en ti, ¿qué le estaremos dando a otra persona? Será un testimonio sin vida. Será un testimonio que sale de aquí o de la mente, pero no sale del corazón. Y estamos en el día y la palabra eterna tiene que salir de acá, mi hermano, y cautivar a la otra persona. Amén. Que sea como usted y yo, el hermano Branjan, coloca un ejemplo que cuando él salió a cazar y él se encontró que cuando venía de vuelta, todos los ositos salieron corriendo y uno salió lleno de miel. Amén. Y quizás no vayan a mirar, de tanto que se han betunado con la miel, le han comido la miel y él no le disparó nada porque andaba pescando. Y dice, y así también debemos a nosotros, está lleno de miel. Amén. Amén. Lleno de la dulzura del Espíritu Santo. Amén. Nos cuesta, debido a nuestro margen. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Lo creemos? Amén. Y por eso que he sacado este tema de vida eterna y espero que Dios le ayude. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a leer Éxodos 3. Andrés Mendoza o Andrea Mendoza. ¿Quién es Andrea Mendoza? A usted, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Amén. Ustedes, el pueblito de aquí de Mirivilla. Dije, Éxodos 3. Voy a leer. En el nombre del Señor Jesucristo. Espero que hoy día me den más volúmenes, hermano. Amén. Porque el viernes tuve muchos problemas con los volúmenes. Amén. Amén. Y también la grabación salió muy baja. Ven, por tanto, ahora y enviarte he a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo seré contigo. Y esto te será dado por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieras sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, es aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién le responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Juan 8, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, Jesús. Versículo 50 y 54, 53. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria en nada. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, más yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso. Amén. Más le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día. Y lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años. Ya has visto a Abraham. Dijole Jesús, de cierto, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo sea moviéndose en cada uno de nosotros. Te damos la honra, Señor, que cada hermano, cada hermana que está alrededor del mundo, Señor, especialmente, Padre, esta mañana los hermanos que están congregándose en el sur, que anoche conversé con alguno de ellos, tu Espíritu Santo sea obrando, Padre. Amén. Ayuda a mi hermano de Osorno, a mi hermano de Lanco, a mi hermano de Valdivia, a mi hermano de Victoria, a mi hermano de Coñaripe, Padre, a mi hermano del lago Villarrica, y también a mi hermano de aquí, este lugar de Padre de las Casas, y del lugar donde la familia de nuestro hermano Yancabil. Amén. Señor, oramos por cada uno de ellos, oramos por nuestros hermanos en el norte, Señor, que esta mañana están conectados, Señor. Oramos, Señor, por los hermanos de Copiapó, Señor. Señor, oramos por ellos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándole y guardándole. Amén. Ayuda a nuestros hermanos en los vilos también, Señor, tu Espíritu Santo sea guiándole y guardándole, creyendo que para ti no hay nada imposible, nuestros hermanos en Corral de Piedra, y donde quiera que estén algunos hermanos, oramos en fe, Padre. Amén. Y nada imposible, creyendo que tú eres un Dios real y verdadero, un Dios que suple nuestras necesidades. Y te amamos y te bendecimos, Señor. Señor, lloramos esta mañana por los hermanos que están detenidos, Señor. Señor, oramos por los hermanos que están con problemas, Señor, oramos por nuestro hermano Néstito, Señor, que se ha quedado, Señor, oramos también por nuestro hermano Aníbal y esposa. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que suple todas nuestras grandes necesidades y sabemos que estamos en tus manos. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, cualquier hermano que estuviera en batalla, que estuviera en problemas, que viera el campo difícil, que pueda creer esta tarde o esta mañana que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Te damos las gracias por estar aquí reunidos. Dios, ayúdanos grandemente, Padre, y que tu Espíritu Santo sea obrando. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, por tu amor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Me olvidaba también que nuestro hermano Andrés Masoli, que está casado en aquella ciudad de Carolina del Norte, le mandó muchos saludos a todos, mi hermano. Amén. Y esperamos que esta mañana Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos han venido creyendo? Amén. Decimos, pero qué pregunta más tonta está haciendo. Si no venimos creyendo, estamos de más. Amén. Tenemos que estar creyendo. Amén. Usted está orando por mí para que Dios baje, y yo estoy orando por Dios para que Dios me use. Amén. Amén. Y si el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo está acá, mi hermano, la cosa se hace. Amén. Dios bajará su alma, lo reconfortará, lo ayudará, y tiene que ver, como decíamos recién, el momento que Dios baje su alma y pueda reconocer quién es usted. Amén. Amén. Pueda reconocer quién es usted. Amén. Y cuando el creyente llega a reconocer quién es y quién siempre lo ha guiado, será un vencedor. Amén. No habrá diablo aquí en la tierra que pueda derrotarlo. Amén. Porque será un pequeño Mesías. Amén. No será uno que anda divagando. Nosotros sabemos quién es el Mesías, quién es la Palabra, conocemos muchas cosas, pero ellos no tenían la revelación de la hora. Ellos conocían la Biblia, conocían las Escrituras, conocían cómo tenía que venir, pero cuando vino cómo tenía que venir, no lo vieron. Amén. 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 Entonces, encontramos muchos creyentes hoy día, creyentes de mente, pero no de corazón. Amén. Yo puedo conocer la Palabra, puedo hablar la Palabra, puedo tener muy buena memoria, mi hermano, para leer, para memorizar, pero mi hermano, ¿de qué serviría tener buena memoria? ¿De qué serviría ser buen lector, ser buen orador, si cuando la Palabra tiene que ser manifestada en poder, no sale, sale la mente y no el corazón. Entonces, muchas veces nosotros hablamos más con la mente que con el corazón. Amén. Va, se pusieron serios. ¿Cuántos lo creen con todo su mano? Amén. Yo digo con la mente, porque conoce la Biblia, conoce la Palabra y usted llega, pum. Amén. Pero con el corazón medita un poquito. Amén. Ya con el corazón, no es usted, no es usted hablando, es Dios hablando. Ya no es usted hablando, es Dios colocándose en el lugar suyo. Pero la mente nunca se podrá colocar en el lugar de la persona. Amén. Entonces, su siervo quedamos aquí el viernes. Y en Israel en el mar rojo dice, ahora nosotros, ahora nosotros somos los hijos de Dios. Amén. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Ahora. ¿Mañana en la noche? No, ahora mismo. Amén. Ahora somos los hijos de Dios. Amén. No estamos, ahora estamos sentados en lugares celestiales. Esta mañana, cuando venimos aquí a congregarnos, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y en el mensaje adaptado dice que eso es la posición de su alma. O sea, no estamos hablando de este cuerpo, estamos hablando del alma. Amén. Este cuerpo es perezoso, este cuerpo es flojo, este cuerpo le gusta razonar, le gusta mentir. Pero cuando Dios nos habla aquí esta mañana, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Que lo que es eso, dijo el profeta, es la posición de tu alma. Porque Dios está lidiando aquí esta mañana con almas. Amén. Y Dios quiere raptarte. Amén. Dios quiere sacarte de esta tierra. Amén. Y mientras que esté razonando con este cuerpo, no va a funcionar. Amén. Así que tenemos que decirle, Señor, me rindo. Amén. Haz lo que quiera de mí, Señor. Amén. Hasta hoy he sido un canalla, reconozco que he sido un canalla. Hasta hoy reconozco que no me he portado bien, correcto. Pero quiero que haga una obra genuina. Amén. 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 Está bien reconocer, está bien confesar, pero también tiene que haber un convertimiento. Amén. 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 Y ahora se dio cuenta que lo que Jesús le había predicado, no lo había visto, pero ahora lo ve. Amén. 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 Ahora ve lo que viene. Amén. Amén. Y él no vio que cuando se estaba calentando en el juego con los soldados, me parece que tú eres uno de los mismos. Amén. 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 Después que Él resucitó En Juan 20 dice Él sopló Y les dio el Espíritu Santo Pero no es todo eso Pero me van a ir al aposento alto Y esperar el poder Amén Tenemos que tener un poder ¿Cuántos lo creen esta tarde? Y cuando el Espíritu Santo Y el poder del Espíritu Santo Cayó en Pedro Él nunca más lo negó Entonces lo cual significa Que hoy tú y yo Podemos retocer en cualquier momento Podemos claudicar en cualquier momento Amén Pero recibiendo el poder Del Espíritu Santo No mi hermano Amén Porque el poder del Espíritu Santo Toma posición en tu cuerpo Él es dueño de sí mismo Y hace lo que tú no debes hacer Amén Amén Entonces dice su siervo aquí Estamos sentados En lugares celestiales Ahora está aquí El Espíritu Santo ¿Cuándo? Ahora Tenemos vida eterna Porque toda persona Que recibe el Espíritu Santo Tiene vida eterna Toda persona Que tiene el Espíritu Santo Está caminando Eternidad Amén Y Él sabe que está de paso Amén Amén Y Él sabe que somos peregrinos De paso Amén Él sabe que vamos de paso Amén Y sabe que algún día Dios nos va a sacar de aquí Amén Amén Y aunque muriéramos Aunque estemos ya muertos La palabra eterna Irá caminando con nosotros Amén Porque nuestro hueso Nuestro cuerpo Será ungido Amén Y va a salir a la resurrección Amén 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 Ahora está aquí El Espíritu Santo ¿Cuándo ahora? Ahora tenemos vida eterna Amén ¿Ostendrá usted Vida eterna Cuando muera Hermano Branhan? La tengo ahora mismo Amén 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 Y él sabía exactamente lo que usted y yo estaremos pensando. A Dios no se le puede sorprender. Entonces cuando lo encontramos eternidad con la palabra eterna, con la manifestación del Espíritu Santo, eternidad encontrándose con eternidad, este cuerpo despierta. Este cuerpo sale de la amnesia. Si este cuerpo estuviera pecando, si este cuerpo estuviera fallando, si este cuerpo tuviera que confesar, si este cuerpo tuviera que restaurar, al encontrarse con la eternidad, el Eterno lo lleva a confesar. No es usted confesando, es Dios que lo está llevando. Amén. ¿Cuánto lo creen? Porque el hermano Sáenz nos predicaba el día sábado que mecánica y dinámica tienen que venir juntos en este tiempo. Mecánica es la palabra de enseñanza, pero la dinámica es Dios haciendo lo que tú no quieres hacer. Nadie puede confesar si Dios no lo lleva, porque tiene que nacer de adentro. No hay hombre que te obliga a confesar, es Dios llevándote adentro. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque dinámica y mecánica están trabajando juntas. Amén. Amén. Una vez un hermano me dijo a mí, eh, hermano Flores, tú predicas pura mecánica. Y yo quedé pensando aquí para adentro. Usted sabe que uno queda, y después meditando, no. Uno predica mecánica, pero ¿quién ejecuta la acción? Amén. Amén. ¿Quién lleva ese individuo allá? ¿Quién lo lleva acá? Amén. ¿Quién lo trajo aquí? Amén. Es Dios. Amén. Porque esto no es obra del hombre, es obra del Espíritu Santo. Amén. Y el único que te puede ayudar a reconocer amén, es Dios mismo. Amén. Porque el hombre en sí mismo nunca le gusta reconocer. Amén. Amén. Siempre tiene un ego, una variedad, o le queda algo. Amén. Pero estando Dios adentro, yo me gozo, mi hermano, y me ha gozado siempre en la expresión del profeta. Yo no vengo de buena familia. Amén. Me gusta esa expresión, hermano. ¿Podrá usted decir lo mismo? Amén. 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 Vengo de familia borracha, vengo de hermanos buenos para la cuchilla. Amén. Y usted está hablándole. Amén. Vengo de un padre borracho, una madre mía. No tengo nada, nada. Y eso es lo que ojalá los creyentes tenemos que llegar a madurar. No admiramos de nuestros hermanos pentecostales que hablaban de donde Dios los sacaba. ¿Y usted? Amén. No es más que pentecosté usted. Amén. ¿Tendrá vergüenza decir, decir, testificar, yo fui una prostituta y Dios me sacó de ahí? Amén. Amén. Que me ha dicho toda la verdad. Amén. Amén. Yo fui esto y esto y esto y él me ha dicho todo. Amén. 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 Hay gente que tiene vergüenza de decir lo que fue. Amén. Amén. Le quiere quitar la gloria a Dios. Amén. 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 Quiere demostrar como que él cambió. No, no hay ningún hombre que pueda cambiarme. Amén. No hay ni una mujer que pueda cambiarme, hermano. Sin el Espíritu Santo nadie, nadie puede cambiarme. Amén. Si Dios no estuviera predestinado allá de ante la fundación del mundo, hubiera botado la mente de Dios, nadie, nadie, nadie aquí podría cambiarme, hermano. Amén. Amén. Tú dirás, tú dirás que yo vengo de buena familia. ¿Qué de buena familia, mi hermano? Amén. Venimos bajo pecado, mi hermano. La única familia, mi hermano, es la del Espíritu Santo. Porque hemos nacido y engendrados por la palabra. Amén. que uno tenga una mejor familia, otros han tenido buenos padres. Bueno. Dios los bendiga. Amén. Pero nadie se puede gastar de que lo que podemos gastarnos es que un día Dios nos recogió. Amén. 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 Y por gracia podemos ir esta mañana. Estamos aquí, mi hermano. Amén. 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 Por gracia. Tenemos que darnos cuenta esta mañana que usted está aquí sentado y dándole gracia al Dios de la gloria. Amén. 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 Alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Porque ya usted no es lo que fue antes. Amén. Sí. El diablo te puede decir te fuiste. Sí, diablo, sí, eso fui antes. Amén. Hay una expresión del profeta hablando con el diablo, contestándole y dice, sí, fui eso, sí, sí, pero ahora no. Amén. Usted tiene que aprender a pararse. Amén. 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 El diablo siempre quiere meterle complejo y apalagarlo. Amén. Pues tiene que aprender usted a enfrentarlo. Amén. Amén. ¿Y dónde está el diablo? ¿A dónde viene el diablo? Ahí viene a tu mente. Amén. Vine a pelear la buena batalla. Amén. 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 Señor, amén. Pero contéstele. Amén. Pero cómo una persona le va a contestar si no ha cambiado. Amén. 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 No le puede contestarle. Amén. Amén. Dios, Señor. Dios, Padre. Se siente redragüido. Amén. Se siente apenado. Amén. Pero no crees tú que tiene que haber una hora. Amén. 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 Tiene que haber un momento en que se pare. Amén. 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 O piensa que esto todavía es igual. Amén. Amén. Si este hijo salió igual a su padre. ¿No es cierto? Amén. El padre fue un lacho perdón la palabra enamorado mujeriego fue un mentiroso entonces la gente conoce le dice este es igual a su padre Amén. Amén. Porque llega la genética de su padre todos traímos la genética de nuestra familia Amén. Quizá la genética de nuestro abuelo o bisabuelo pero que me alegra es que aquí va a morir. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Amén. Usted tiene que saber que aquí va a morir eso. Amén. 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 Algunas personas que me conocen y conocen a mi padre me dicen que me parezco a él y que ando igual que él pero gracias a Dios que nos ando igual que él. Amén. Amén. Gracias, padre. En eso le doy gracia pero tengo que reconocer y ver que de mi familia o de mi padre no tengo muy buen peregrí, mi hermano. hay un peregrí que me marca pero de mi padre celestial, mi hermano, no. Ahí, mi hermano, puedo decir de que Dios ya voy a cumplir 45 años que me llamó a este mensaje y cuatro años más en la iglesia metodista puedo decir que Dios es un Dios de victoria. Amén. Dios es un Dios real. Amén. Dios es un Dios que no falla. Amén. Lo que él promete él lo hace. Amén. Amén. La única manera que alguien no cambie es porque él no obedece. Amén. La única manera que alguien no cambie es porque él recibe la palabra acá y no la cambia, hermano. Muchas gracias, mi señor. Pero cuando yo escuché a mi hermano Pastor Hugo Labrino y día que tiene 86 años más o menos, 87, nos ya entregó el ministerio a su hijo ya lleva ocho años y la iglesia lo dirigió como pastor. Él dijo estaba predicando ahí en el paradero 22 de la Gran Avenida y estaba predicando donde la hermana ya me voy a dar el nombre de la hermana no, 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 22 de la Gran Avenida y estaba predicando que cuando Dios, mi hermano, entró al corazón de saqueo Amén. ¿Cuánto quieren de dignidad esta mañana? Cuando Dios entró al corazón de saqueo, saqueo restauró dice con el cuatro tanto por ciento de lo que él había robado. Y cuando estaba recién perseverando en este mensaje y cuando él estaba predicando se pasó una película mi mamá una la película más desastrosa que puede pasar por encima de la cabeza de uno. Me hizo ver que donde yo trabajaba de mecánico me había llegado a sargentos me hizo ver que me había llegado a esmeriles me hizo ver que le había sacado frazada le había sacado lana uno queda derrotado cuando Dios le pasa la película de todo lo que usted fue y lo más terrible es que usted sabe que muchas de esas cosas mi esposa está aquí presente había hecho cortina como yo era el jefe tenía obstruidad pero no era mío tenía cortina tenía frazada que yo le había hecho yo mismo le había dado buen gramaje que se llama que es bien durita y así pero es cosa terrible ver que pase Dios por la escena luego le hablo a mi hermano que estaba predicando aquí y le digo ¿no vio usted esto, esto, esto? no yo soy uno de esos no el que era el predicador no lo vio y yo estaba con la tremenda batalla que tenía quiero que me entiendan cuando Dios baja él te saca todo lo que tiene que tener y él bajó de tal magnitud que llegué a mi esposa mi esposa entró al mensaje en el año 76 creo que fue 77 y le digo mira tengo que devolver no 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 ay 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 se subió el grifo para arriba dije yo me callo porque si no se arma y mi esposa no estaba convertida imagínese le estaba sacando la frazada le iba a sacar eso imagínese las cortinas ¿usted me entiende? la palabra demanda acción pero también demanda respeto por la persona que no lo ve y Dios me dio la paciencia para esperar y un día me dice mi esposa ¿me das permiso para ir donde mi tía? porque ella siempre me pide permiso no se manda a cambiar no decir ¿qué otras? ¡ah! esa es la verdad hay esposas que llegan y se mandan a cambiar y al esposo lo miran como un sapo sapo viejo espero que Dios no le ayude entonces me quedé callado y me dijo mi esposa un día me da sí ¿cuánto quiere? dije yo o sea contento ustedes saben porque estaba contento y se fue y entonces hasta aquí llegamos dije yo tomé la frazada tomé esto los chalecos que me ha hecho los sargentos todo porque este cabello tenía dos fábricas hice dos paquetes así mi hermano me largo y luego antes de salir de la casa dejé una cartita dejé a mi esposa si yo no llego es porque estoy pagando en investigaciones iba dispuesto a todo porque conocí a este patrón era jodido cuando llego don Heriberto Díaz me dice hombre que vas de paseo no don Heriberto le gustaría que pasáramos a la oficina a conversar todo derrotado paso a la oficina siempre me senté don Heriberto quiero decirle por los años que yo trabajé con usted fue muy bueno me iba a buscar a esa la casa los días lunes porque yo no me levantaba los días lunes le iba a la casa a buscarme para ir a trabajar y usted fue muy buena persona pero quiero decirle que también le robé mucho le robé altas cosas que vendí y otras que tengo aquí para tomarme manquehuitos al almuerzo ¿se acuerdan los manquehuitos? en todos los países se me tomaba dos hermanos y veía las lanceras dobles y ahí ya Dios me atrapó Dios es un Dios real y verdadero y don Eniberto le dije yo yo le robé todo eso que está afuera y sabe lo que hizo usted caballero hermano que era era potente y era alto y aniñabo se puso a llorar hermano le corría la larga me dijo Jorge me dijo si mañana tú necesitas juguete cualquiera cosa ven y te las paso inmediatamente dijo y tomó los dos paquetes de cosas que tenía y se las llevó mire lo que hace una confesión mire lo que hace una restauración guiada por el Espíritu Santo la otra persona lloró mi hermano y después se acercaba Pascua y estaba mal económicamente así que me fui don Don Iniberto le dije don Iniberto me podía pasar unos palichos y caballitos y tacatacas claro me dijo y me fui a vender ahí ahumada tres días oiga los bolsillos así mi hermano fui y le pagué todo y que con plata que para más de un mes creo oiga hermano entonces caballero me probó que lo que él decía era verdad mi hermano cuando hay una confesión de verdad y cuando Dios llama a alguien lo saca para siempre amén ¿cuántos lo creen? yo estaba recién perseverando entonces vean que cuando Dios entró al corazón de saqueo ya no podía haber más pillaje en el corazón de saqueo no podía haber más robo porque el Dios de la gloria va a entrar adentro ¿quieres tú esta mañana que el Dios de la gloria entre a tu corazón? amén tiene que haber una experiencia tiene que haber una realidad mi hermano me acuerdo cuando mi hermano Pedro Rude fue a confesarle al caballero que era presidente Colocoro ese tiempo aquí en Matucana en la fábrica Lámpara me acuerdo mire a ver oh hermano me acuerdo del hermano que era de la Yugoslavia aquí mi hermano y me dijo hermano Flores me dijo yo robé en el ejército frazada y esto y esto y todavía las tengo le dije está frito le dije yo yo le digo así vas a tener que tomar ir a hablar y lo que sea si te castigan y parte mi hermano ah Pedro se llamaba ya me acuerdo de la millón y parte mi hermano Pedro al ejército a confesarle y allá lo perdonaron ¿cree usted que un Dios real? si Dios quiere restaurarte si Dios te colocó eternidad en el principio y te suciaste que en este mundo Dios va a sacar todo mi hermano noboa que trabajaba en la marina y era de estos maticeros y él había tomado una cantidad de cosas estaba en su casa mi hermano y cuando la palabra salió en el mismo tiempo que estoy hablándole y él fue mi hermano tomó todo y fue donde donde el capitán mi hermano a cargo le confesó todo y el capitán se puso a llorar y tomó ropa y cosas le dijo dásela a otro hermano que siga aplicando esto y todos los testimonios que teníamos mi hermano no había ni un testimonio que a alguien le hubiera fallado una hermana que no recuerdo su nombre la hermana era trabajaba igual que mi hermana que trabaja así este asunto de casa le había robado dólares a una señora y otras cosas más y sábana y cuando la pillaron mintió porque el primero que hace este cuerpo carnal miente no fui pero por dentro sabe que fue y un día estando predicando aquí mi hermano se encuentra lloraba aquí mi hermano en el altar me acerqué de donde ella le dije porque lloraba tanto me dijo que yo fui juzgada y le mentí al juez le mentí a la señora porque le ruede dólares y le ruede esto y esto y que vas a hacer ahora no se bueno restáurale junto a la plata junto a tu sábana y anda a restaurar a probarle no que te perdone así no llévale no seas sinvergüenza ay 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 amén cree usted que te irás trabajando esta mañana Dios quiere llevarte mi hermano Dios no quiere que tengas nada escondido allá nada entrará algo que le pertenezca al diablo el robo la mentira el 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 fornicario el adultero el mentiroso eso todo pertenece al diablo el vuelo para empinar el codo amén el pedófilo amén bueno para que vamos a contar más cosas nada ya va a entrar a menos que restaure aquí y si Dios te llamó tú no puedes entrar así hay algo adentro que arregla 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 nosotros a veces como creyentes decimos mañana lo hago y llega mañana mañana lo voy a hacer dice y llega se va a dejar si no lo hace al tiro mi hermano después se multiplica la guardia entonces estamos en una escuela dominical como un día hice una escuela dominical con los niños aquí arriba estaba predicando a mi hermano Vicente y me acerqué a los niños hablarles conversarles y le dije yo el más malo el más pecador que se para a mi lado no se paró ni uno por más hombre que estoy en medio de santos de ángeles bueno le dije yo le voy a contar una experiencia que me pasó a mí a los 11 años a mí me expulsaron del colegio por esto por esto y luego pasó uno mira hermano Flores me dijo yo estoy esperando que mi papá se levante del sofá porque siempre le caen monedas y esas las guardo y me las llevo ya tienes que hablar con tu papá ya tengo uno otro salió mira hermano Flores yo en el colegio le quité el lápia al otro o le quité la goma y me la dejé para mí cuántos han sido ladrones de lápia aquí ladrones perdón verá que no está mucho niño ay 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 le está poniendo huele esta cosa estoy testificando mi hermano y siguió siguió y hermano hasta el profesor confesó después éramos todos pecadores no hay ni uno que se escape aquí en la tierra amén lo demás es colocarnos plumas plumas con agoré pegadas pero al final se van a despegar amén usted sabe usted sabe por qué el parche de la bicicleta se suelta usted le puede pasar lijita todo le echa la gomita lo pega y luego al mayor rosa al mayor calor se desprende porque no se lleva la plancha cuando se lleva la plancha hay un calor y luego esta goma con la otra goma se funden y se hacen una y entonces así le pasa a muchos creyentes que se pegan muchas cosas entonces tienen que fundirse con Cristo hacerse una misma masa por eso que el creyente a veces vuelve a hacer lo mismo de antes o vuelve lo deseo porque no está una masa por eso que antiguamente usted iba y le echaba asunto ponía la plancha y luego la otra se arruía ya y estaba fundido goma con goma se fundían pero después salieron el pegado rápido salía y si usted le daba más se calentaba y se iba se soltaba cuando salieron los normáticos recauchados ahí me tocó el 70 el 80 y tanto andar con un neumático recauchado mi hermano y que saía del neumático recauchado yo saía de goma recauchada de los estos pero no de los neumáticos y me pongo a correr con una Toyota mi hermano y de repente siento olor a quemar y me paro y iba en la banda y una rueda tenía 15 pinchazos mi hermano fue la gracia de Dios que no me volcara Dios hasta esa parte nos cuida tiene que me volcaba irme para el lado no pasó nada mire como Dios tiene cuidado y nosotros no nos cuidamos para nada pero Dios siempre nos ha cuidado cuántos pueden decir esta mañana que Dios siempre nos ha cuidado usted mire 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 para atrás nomás hasta donde hasta donde tenga conocimiento Dios siempre nos ha cuidado cuidaremos de su palabra ahora cuidaremos de su Espíritu Santo ahora no deje nada en el tintero mi hermano Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos amén estamos contentos mi hermano amén alguien dirá esta mañana pero hermano Flores si usted veinte mil veces no ha contado el mismo ejemplo pero aquel hermano no lo sabía hermano y le va a servir y quizás cuántos por internet tampoco lo saben y le va a ayudarle y le va a dar vida pero quizás cuántos aquí lo han oído y nos lo han puesto por obra Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero amén no tenemos nada que jactarnos de nuestro primer nacimiento pero si que nos podemos jactar de este segundo nacimiento le damos gracias porque nos ha hecho pararnos de frente podemos pararnos frente al enemigo podemos pararnos frente a la persona que fallamos y que pero te confesemos arregle y estoy aquí creyendo que Dios hizo una obra maravillosa el creyente tiene que aprender a pararse el creyente tiene que aprender a tomar posición de saber que si Dios me predestinó si Dios me escogió Dios no escogió a otro te escogió a ti entonces no si Dios colocó en tu corazón en tu escogencia y te colocó un amor por lavar los baños mi hermano Dios no escogió al otro te escogió a ti porque no cualquiera mete la mano adentro tiene que tener guantes porque se le parten porque tiene miedo que los microbios se le peguen en la uña el creyente llega y mete mano raspa y no importa el tiempo que pase él no tiene problema el oso tiene problema usted sabe hermano mi hermano viceño que él es es guardia en un asunto como están los baños a veces los que trabajan en fábrica hoy ha llegado al asco de verlo pero a veces nosotros que somos más capacitados nos da la paciencia para limpiarlo amén 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 este creyente está mirando primero a Dios y como él está mirando a Dios él quiere que Dios se refleje a través de él no como una segunda persona sino como una primera persona él anhela tener la preeminencia en nosotros que él sea el primero que usted reconozca sin Dios no soy nada por eso el hermano Branham dice obtendrá usted vida eterna cuando muera hermano Branham la tengo ahora mismo la poseo en este momento amén como Jesucristo lo dijo así dice el Señor usted no está viniendo a un mensaje para la estipulación ni un mensaje para que siga en el mundo Dios lo está trayendo de regreso a eternidad mi hermano por lo tanto este mensaje no es natural este mensaje sobrenatural lo cual el Espíritu santo lo hará hacer cosas que usted no piensa hacer pero Dios es un Dios sobrenatural amén amén oiga se me fue la hora 10 para las 12 un día los judíos estaban allí tomando agua y regocijándose hablando acerca del maná que comieron en el desierto y Jesús se paró en medio de la gente San Juan 6 y clamó estaba la fiesta y ellos dijeron pues nuestros padres hacen una managloria comieron maná en el desierto y él les dijo presente cada uno de ellos están muertos cada uno de ellos no creyó ellos no creyeron no creyeron de las maravillas que yo hice no creyeron cuando maté todos los primogénitos no creyeron cuando yo saqué agua de la peña o Dios no ayude no creyeron cuando el pueblo tenía luz y Egipto estaba en tinieblas ellos no creyeron mi hermano que cuando Egipto estaba lleno de piojos ellos no tenían piojos ellos no creyeron que ellos no tenían plaga pero todo el pueblo estaba lleno de plaga si es verdad comieron maná en el desierto pero todos están muertos amén y él les dijo cada uno de ellos están muertos presente viene dijo pero yo soy yo soy el pan de vida que vino de Dios del cielo el árbol de la vida del huerto le den si se quiere yo soy el pan de vida que vino del cielo y si alguno comiera este pan y bebiere esta sangre bebe esta sangre y come de mi carne tiene vida eterna amén 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 tiene vida eterna amén amén y yo le recitaré en el día apostero pero esos comieron maná y desobedecieron se fueron contra la palabra se fueron contra Moisés se fueron contra lo sobrenatural ellos no pueden decir nosotros vimos ahí mi hermano vimos ahí cuando Dios bajó en la confirmación del tabernáculo vimos como la gloria de la chiquina bajó lo otro puede decir nosotros vimos la gloria de la chiquina como bajó en la construcción del templo de Salomón pero todos están muertos porque no todos creen no todos creen en restauración no creen no todos creen en confesar todo siempre algunos tienen cositas guardadas y lo sabes tú mi hermano yo he tenido experiencia de esta parte que cuando la persona tiene cosa escondida guardada el final del camino todo lo que viene es sufrimiento usted puede seguir así pero al final del camino Dios se la va a cobrar todo es sufrimiento y hay personas y hay personas que agonizan 20 días 30 días 40 días y usted sabe con este mensaje que esa persona está agonizando está pagando está pagando todo lo que aquí en esta tierra hizo mira un día lo va a pagar si tú quieres seguir así sí pero un día lo vas a pagarlo porque de este Dios nadie se ríe de mí te puede reírte te puede reír de la iglesia pero de Dios no te va a reír nunca te quiero asegurar esta hora que mañana Dios te la va a cobrar amén si allá no los perdonó si no perdonó esas tribus que se fueron a hacer a llevar al pueblo a adorar a los dioses altos y luego acá en Apocalipsis vemos que ya no aparecen estas tribus Dios los borró del libro Dios no se le olvida nada y él está diciendo y le dijo cada uno de ellos están muertos quizá habían pasado mil años pero estaban muertos tú puedes seguir marchando puedes seguir caminando puedes seguir perseverando pues aquí en la iglesia aperte un buen creyente pero si tienes cosas escondidas aquí en la iglesia un creyente intachable pero con cosas escondidas y cuando llegó al final empezó a confesar su esposa sus hijos sus hijos quizás no lo querían verlo y usted lo vio lo conoció aquí intachable pero con cosas escondidas no es lo que tu cara dice es lo que tu corazón habla tarde que temprano amén Dios cobra y tarde que temprano diablo viene a reclamar cuando una persona cuando una persona está agonizando puede estar aquí diablos que están queriendo llevárselo y acá está la palabra hasta su lado y esa persona está en una batalla si es creyente él creyó la palabra la cree y aquí tiene la palabra y está la palabra y acá están los demonios reclamando todo lo que te hicieron hacer y no lo restauraste y esa persona está en una batalla no te puede escuchar pero está en una batalla tenemos que pagar todo la Biblia dice lo que el hombre sembrare eso cosechará ahora nos damos cuenta que la iglesia de Dios no es la voluntad de la gente es elección la elección está en Dios Dios llamó a Abraham el fundador de la fe en el principio Dios fue el fundador por supuesto pero Abraham en el principio fue sacado de la ciudad de Ur de los Caldeos de la llanura de Sinar sin ningún mérito propio Dios lo salvó incondicionalmente y le dio promesa de toda su simiente incondicionalmente cuando Jesús vino él dijo nadie puede venir a mí si mi padre no le trajere entonces usted no tuvo nada que ver acerca de venir a Dios 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 lo trajo a usted Dios lo trajo a usted a Jesús y todo el que viene a mí no lo he hecho afuera el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y lo más glorioso lo más maravilloso y no vendrá juicio quiere decir que Dios no está enjuiciando aquí ahora y si crees la palabra tú no vas a juicio amén decía mi hijo Jorge que me ha faltado explicar la segunda parte de la confesión ¿Por qué este creyente cuando falla y es carnívoro, como se dice en el campo, en los lados se dice este huevito quiere sal cuando anda detrás de la niña para engañarla y es casado? No, peor todavía. Y yo aprendí odicio en el campo. Entonces, si esta persona engañó a su esposa, luego la palabra lo hicierna, lo pilla, va y le confesa a su esposa. La segunda parte, dice el profeta, debe ir él con su esposa donde esta mujer que ella cayó, pero si es casada, no debe confesarlo delante del marido, a ella. Porque nosotros no estamos para acusar a nadie. Dice, ¿y por qué deben ir los dos donde ella? O donde ella, o donde él. Dice, porque allá en el juicio, esa mujer va a ser acusada. Y a preguntar, ¿con qué lo hizo? ¿Con ese? ¿Y si no arregló aquí? Por eso que debe ese hombre o esa mujer, si esa mujer falló, si ese hombre falló, deben ir los dos. Porque uno de los dos va a ser testigo. Pero cuando si no fue allá, va a ser con ese y va a estar sentado ahí juzgando a los santos. No, no va a estar. Por eso le dije yo, el viernes, este hombre va camino al infierno. Porque su confesión es a media. ¿Me entienden ahora? Porque la tercera parte de la confesión, dice su siervo, es que debemos ir a Dios. Y orar hasta que Dios nos llene. Si no, este creyente va a volver a hacerlo de nuevo. Porque su confesión no fue completa. Y no cumplió los tres pasos. Por eso fue que ahí en Guasaguasi, a ese hermanito le dije yo, ¿cuándo fue la última vez que confesaste? Bueno, once años. Y estaba contento. ¿Y cómo lo hiciste, hermano? Bueno, yo caí en adulterio, dijo, y le confesé a mi esposa. Y nada más, nada más. Ah, entonces vas camino al infierno, le dije yo. ¿Por qué, dice el hermano Branham, que mucha gente está oyendo la palabra y va camino al infierno? Está luchando por irse al infierno. Estando aquí mismo. ¿Sabe por qué? Porque no ponen por obra toda la palabra. No es la mitad, mi hermano. No es el 70%, tiene que ser el 100%. Si no, esta persona va a llegar y aunque llegue al final de este camino, él no va a ser raptado. Él va a pasar quizás limpio a la gran tribulación. Va a tener que arreglar, ¿sí? Pero raptor no habrá para esa persona. Porque su confesión está media. Y sin darme cuenta, estoy cazando a tres hermanos. Amén. Dios lo ayude, me ayude a mí, mi hermano. No piense que estoy hablando, esto lo hablé el viernes, los tres no están aquí el viernes. Amén. Así que no se preocupe, mi hermano. Amén. Esto es porque Jorge me dijo, no explicó papá, que por qué tiene que ir con la esposa. Es porque allá en el juicio van a ser juzgados. Y esa mujer va a ser condenada. Pero ¿con lo hizo? Con este. Entonces debe ir con su esposa, o si la esposa falló, ir con el esposo y ser testigo. De este evento. Y luego ir a orar a Dios, dice el profeta, hasta que Dios lo llene. Hasta que Dios llene ese vacío. Por eso que hay muchos creyentes de mente y no de corazón. Dios tiene que sacarte. Amén. ¿Crees tú que eternidad bajará a ti? La plenitud de la eternidad bajará a nuestros corazones cuando no haya nada. Y si Dios nos va a transformar, es porque Él estará totalmente limpio. Habrá restaurado todo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Y todo el que viene a mí no lo he hecho afuera. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá juicio. Amén. Si no ha pasado de muerte a vida. El que come mi carne y ve mi sangre, tiempo presente, tiene vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos recibiendo hasta mañana? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que dijo. Así que solamente yo estoy citando su palabra y creo que es la verdad. Amén. Amén. ¿Está contento? Amén. Que no se le apague la lámpara, mi hermano. Ni se le caiga la antena. Amén. Manténgase vivo, mi hermano. No deis lugar al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y vivirá de vosotros. No, lo que él ven acá, sí, es verdad, pero lo voy a arreglarlo. Amén. Lo voy a confesarlo. Amén. Amén. Y cómo entramos en él. Él es la iglesia. La iglesia tiene vida eterna. Amén. Y ya ha sido peor de nada. Para aparecer sin mancha. Y sin contaminación. Dios ya dijo que estaría allí. Va a estar allí. Ahora Dios lo dijo. Así que entonces, ¿cómo entramos a la iglesia? ¿Por una membresía? No. ¿Prestar a la mano a alguien? No. ¿Algún? No. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y llegamos a ser miembro de ese cuerpo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, pasamos a ser parte de ese cuerpo. Del cuerpo del Espíritu Santo. Amén. Primera Corintios 12 dice, por un espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Amén. Es un solo espíritu. No puede haber aquí un espíritu santo y hay otro. El mismo. No hay dos espíritus santos. Solamente hay uno. Amén. Amén. Sellado hasta cuándo? Efesios 4.30 dice, no contristeis al espíritu santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No de un aviamiento a otro, sino hasta el día de vuestra redención. Hasta el día que estos cuerpos tienen que ser transformados. Amén. Hasta el día que la promesa de Dios se tiene que cumplir. Amén. Amén. Hasta el día de vuestra redención. Amén. 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 Eterna no es solo un pequeño espacio de tiempo. Eterna es eternamente para siempre. Amén. 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 Que no puede morir. Amén. Así como un grano de maíz no puede convertirse en abrojo. Amén. 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 Y si un hombre ha nacido del Espíritu de Dios, él automáticamente vive la vida. Amén. Amén. Como dije la otra noche, beber, fumar, apostar, maldecir, jurar, eso no es pecado. Son los atributos del pecado. Amén. Amén. Es por cuanto usted es pecador que esas cosas salen. Pero si usted es un creyente, esas cosas no pueden salir. Amén. Amén. Porque de la misma fuente no puede salir agua amarga y dulce. Amén. Un abrojo no podría. Un grano de trigo no podría producir abrojo. Porque es una naturaleza de trigo. Tiene que producir lo que es. Y si el Espíritu Santo está adentro, produce la vida de Cristo. Amén. Un aplauso con ánimo, mi hermano. Amén. Amén. Y si el Espíritu Santo está por dentro, produce la vida de Cristo. No va a producir trigo, no va a producir abrojo, porque él va a producir cristiano. Va a producir a Cristo, a la palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. Yo pensaba que no iba a poder estar parado aquí esta mañana. Amén. Y la roca herida que produjo el agua que derramó la tierra para salvar a un pueblo que estaba pereciendo. De tal manera amó Dios al mundo, en el Nuevo Testamento, el tipo de eso, del antitipo, mejor dicho. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Amén. Más tenga vida eterna. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen aquí? Amén. Amén. Me alegré anoche porque vi un video cortito, vi al hermano Cañete, al hermano Tajá, al hermano Villaruel, al hermano Damián, y a otro hermano más, si no me acuerdo el nombre de él, estaban predicando en Tacna, mi hermano, y la gente ahí, algunos pasaron a hablar. En la calle, se pusieron a hablar, a conversar, a testificar, y una señora, o señorita, no sé, se le caían las lágrimas mientras me lo estaban orando. En la calle, testificando. Y ahí dice el hermano Damián, aquí hay ministros, pleyades, puede decir pleyades, estrellas, están pasando por aquí, para que la gente los viera conversando y testificando. Dios, el mismo de ayer, de hoy, de tal manera, amó Dios al mundo, en el Nuevo Testamento, el tipo de esos, el antitipo, mejor dicho, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Allí lo tienen, así como es, así como eso fue para un pueblo que estaba pereciendo, moribundo, sin ayuda, para quien fue levantada la serpiente de bronce. La roca herida fue para golpear, para dar vida, sanidad y paz a esa gente. Así que Dios también levantó a su Hijo para que usted no se pierda. Amén, gracias, Padre. Amén. Para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi hermano y hermana, yo ruego que usted lo acepte a él en esta noche o en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Señor, muévete delante de nosotros o estrella de la mañana. Guíanos, dirígenos. Perdona todos nuestros pecados. Amén. Y que no perezcan, sino que tú les des vida eterna. Amén. ¿Cuánto amas la vida eterna? Amén. 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 Jesús lo dijo y eso lo concluye. Si él lo dijo, yo lo creo. Amén. En San Juan 5, 24, mi escritura favorita, dice, el que oye mis palabras y cree el que me ha enviado, tiene vida eterna. Amén. Y cree en el que él me ha enviado, porque para creer que Dios lo envió, tiene que haber estado allá con él. Amén. 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 No importó cuán sucia estaba la mujer samaritana, pero muy adentro, muy adentro, está el germen, el germen de vida, el germen de vida eterna. No importa cuán sucia estaba. Amén. No importa cuánto el diablo está allá ensuciado. Amén. No importa cuánta maldad el diablo te haya hacer, pero si eternidad está allá adentro. Amén. La palabra va a entrar, mi hermano. Amén. Dice, ¿por qué Jesús se paró y conversó? Porque quería entrar, entrar, entrar. Amén. Muy escondido, muy al fondo, estaba eternidad. Amén. Fue eso que dice, nosotros no fuimos salvos ayer ni hoy, siempre fuiste salvos. Amén. 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 Dice la Biblia, el Cordero de Dios que fue redimido ante la fundación del mundo, ¿a quiénes redimió? Aleluya. Aleluya. A los creyentes, a los que venían su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Él pagó un precio por ti y por mí. Amén. Tú tienes que reconocer esta hora que Él pagó un precio. Amén. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que pasó de muerta a vida. Ah, dice usted, dice, eso es muy fácil, hermano Branham. Amén. Como dije anoche, beber, fumar, apostar, todas estas cosas no son pecados. No es un pecado apostar, no lo es. O el apostar no es pecado, mejor dicho, fumar no es pecado, beber no es pecado, jurar no es pecado. Es un atributo del pecado. Usted lo hace porque usted es un pecador. Si usted fuera cristiano, ¿usted no lo haría? ¿Cuántos quieren ser cristianos? Si usted fuera cristiano, ¿usted no lo haría? Él dijo, el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él, ni siquiera en él. Así que ahora, usted es un, usted nunca ha sido un cristiano a media. Amén. La otra noche le pregunté a alguien, ¿es usted cristiano, hermano? Dijo, yo soy un cristiano regular. Yo dije, no, usted no lo es. Amén. No existe un cristiano regular. ¿Cuántos han visto alguna vez un borracho sobrio? Nadie. ¿Cuántos han visto alguna vez un pájaro blanco o negro? Nadie. ¿O es usted, usted nunca ha visto un pecador santo? Porque siempre está manchado. O usted es nacido de nuevo o no lo es. Usted está en un lado o en el otro lado de la cerca. Y si usted es nacido de nuevo, usted tiene vida eterna. Y no hay nada dentro de usted. Todas las cosas viejas pasaron. Y allí solo está la fuente. De la misma fuente nos sale agua amarga y a dulce. No puede haber odio y amor. Puede que cuando Dios entra, aunque tú quieras odiar, no puede. Cuando Dios entra, aunque tú quieras maldecir, no puede. Porque Él tiene el control de este tercio. Amén. Aunque tú quieras robar, no puede. Amén. Aunque tú quieras adulterar, no puede. Él tiene el timón. Amén. Amén. Y cuando sale en los diarios, ¡Ah, pastor, tanto cayó! Eso significa que ese pastor, puramente, pero nunca tuvo aquí. Sale, sacerdote, tanto cayó. Nunca, mi hermano. Peor. Y cuando hay creyentes también, mi hermano. Amén. Usted nunca ha visto un pecador santo. Usted nació de nuevo, ¿no lo es? Usted está a un lado o en el otro de la cerca. Y si usted nació de nuevo, usted tiene vida eterna. Y no hay nada dentro de usted. Todas las cosas viejas pasaron. Allí solo está la fuente. De la misma fuente nos sale agua amarga y a dulce. Ven, el árbol se conoce por los frutos que produce. Por sus frutos los conoceréis. Yo tengo plantado ahora un pomelo rosado, está así. Tengo plantado también un... Un limón de pica y ya lo estuve mirando otro día. Y tiene dos frutos. Y el pomelo rosado tiene así un fruto. Uy, está bonito. ¿Ves? No importa que sea chiquitito, pero está dando frutos. Y si me ven el pomelo grande, es otra cosa. Pero donde quiera que lo mire, va a tener fruto. Nunca me está dando manzana. Me está dando pomelo. Y si usted es un creyente viejo en el mensaje, pero donde quiera que lo mire, tiene que ser cristiano. Ay, ay, ay. Amén. Frutos del Espíritu. Amén. Yo estoy contento. Porque usted tiene que llegar a ver la hora que estamos en el tiempo que el Espíritu Santo vino a buscar a sus hijos. Sus hijos redimidos. Amén. Sus hijos por los cuales dio un precio por usted y por mí. Esa es mi visión. Eso es lo que más va más. Hay más allá amor. Todo el corazón de Dios descendiendo de allí. Y todos los que vienen por medio de Él no serán rechazados. Todos ellos recibirán vida eterna. El que a mí viene no le he hecho afuera. Amén. Dios, que cada individuo aquí se vaya a casa. Ay, llegué a donde quería llegar. Qué bueno. Dios, que cada individuo aquí se vaya a casa en esta noche con esto en su mente pensando en qué sacrificio, ¿qué costó redimir? ¿Por qué le costó a Dios? A nosotros no nos costó nada. A Dios le costó su hijo. A Dios le costó el precio más grande. A Cristo le costó su vida. Él era la rosa de Sarón. Para sacarle el perfume a una rosa. Hay que exprimirla. Su hermosa vida fue exprimida. La edad de un joven de 33 años y medio para que nosotros pudiéramos vivir. Todo lo que está pidiendo Dios esta mañana es que tú creas. Y si algo no lo entiendes, creas. ¿Algo no lo ves? Cree. Está en la palabra. Dios te lo va a revelar. Está aquí, está en la palabra. Estando aquí en la Escritura, Dios te lo va a revelar. El mismo Espíritu Santo que está aquí, mi hermano te va a revelar lo que falta. Dirás tú, oh, faltan tantos mensajes que tu siervo profeta predicó. En esta edad quizás faltan 500. Oh, quizás faltan 400. No te preocupes por ello. Si el mismo Espíritu Santo que está aquí te lo va a revelar. Si grabaciones, la voz de Dios no lo saca, si el tabernáculo no lo saca, no te preocupes. No te pongas tú a interpretar. Dios te lo va a revelar. Lo que nos falta, el Espíritu Santo nos va a revelar. ¡Sí! Pero lo más importante, que cada creyente vea que Él pagó un sacrificio a Él le costó. Amén. Y a ti y a mí no le costaba nada. Amén. Por gracia soy salvo. Amén. Pues este no es un don de vosotros, es Dios que nos salvó. Amén. Tú estás aquí porque Dios te amó. Amén. Porque Dios pagó un sacrificio. Amén. Porque Dios pagó una vida. Porque Dios venció allá, mi hermano, las tentaciones. Escrito está. Escrito está. ¿Cómo venció Jesús en aquel día? Citándola. Él nunca se escondió. Él se escondió en la palabra. Escrito está. No te enterás. Escrito está. No solo de paz, mi vida, el hombre. Escrito está. Amén. ¿Dónde se escondió Jesús? No se escondió en lo que Él era, se escondió detrás de lo que estaba Él. La palabra. Escrito está. Y me gusta la expresión cuando le dicen, ser perfecto. Como mi padre que está en los cielos es perfecto. Él no dijo que era perfecto. ¿Y quién habitaba dentro de él? Dios mismo. Es el logo. Pero está citando a su padre. Amén. Porque estaba mostrándole, porque Él sabía que venía en un cuerpo igual que el suyo. Y si usted lo citaba igual que, citaba en su cuerpo, la gente ya está mirando el cuerpo, y no el que estaba adentro. Y el que estaba adentro era el logo. Era el eterno. Era el Shaddai. El yo soy. Amén. La rosa de Yaron. El alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Era la eternidad misma. Amén. Amén. Y nos vamos con este verso. Por eso es que ahora Él podía pararse, mi hermano, y como yo prediqué varios días esto mismo aquí, hermano, de Juan 17, 3. Ahora lo podemos entender lo mejor. 17, 3. Él se podía parar con una convicción, con una seguridad, mi hermano. Esta, tempero, en la vida eterna. Juan 17, 3. Que te conozca en el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Amén. He acabado la obra que me diste que me hiciese. Cada palabra que tú predestinaste que yo día de hablarla, la he terminado. Amén. Entonces, nos queda hacer la pregunta. Si Dios te predestinó en esta tierra, Dios tiene que terminar la obra que Dios puso en ti. Amén. Debes preguntarle al Señor para qué estoy aquí. El primer paso por el cual estamos aquí es para que nos convirtamos. Amén. Amén. Pero Dios puso una obra. Y es por eso que yo tomo este ejemplo a veces. ¿Y qué? Si Dios te colocó aquí por una obra. ¿Y cuál es la obra principal que nosotros vamos a ver en nuestra vida? Mi esposa. Mis hijos. ¿A dónde están? Yo los pongo. Si Dios me predestinó y me colocó una esposa y bueno, ¿y los frutos dónde están? Ah, no, que se lo llega el diablo. ¿Y a dónde están, mi hermano? Amén. Agárrate. ¿Tiene que haber una obra? Amén. Amén. Esto no es juego. Dios te colocó bajo una responsabilidad. ¿Y a dónde están? Amén. Ahí lo es. Amén. Amén. Él estaba actuando como actuó Job. Que Job sabía que su hijo iba a una fiesta y esto y él estaba ofreciendo los cautos para que no fuera Dios a condenarlo. Amén. Amén. Dios cree tú que levantará padre y madre con esa misma convicción de Job que él hacía los cautos por sus hijos mientras que sabía sabía Job que iba a una fiesta pero por causa que no fueran a blasfemar el nombre él estaba haciéndolo cautos. Amén. Ahora, ¿qué has hecho tú? ¿Qué hemos hecho yo? Nada. No. 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 Yo creo que se van a quedar callados muchos. Aleluya. Ya no hay más tristes. Amén. Dios tiene que terminar la obra. Amén. Amén. ¿Creen en la eternidad? Amén. Bueno. Eternidad, mi hermano. Tiene que salir también para lo nuestro. Amén. Por eso que dice Jesús yo te he glorificado en la tierra. Cada palabra, cada palabra que habló Ezequiel, cada palabra que habló Daniel, cada palabra que habló el sanmista David, cada palabra que habló Maraquía que están hablando de él, él las cumplió. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, tú y yo tenemos una obra aquí en la tierra. Después que Dios te llama, después que Dios te convierte, tienes que ser un reflejo de una obra. No podemos ser estériles. Amén. por eso que entramos entramos predicando la primera semana de enero. Entramos predicando la primera semana de enero de ver de ver la posibilidad que veamos y que tengamos conciencia de que si aquí hay hermanos que le faltan a su esposa, tenemos que chequearnos por qué está faltando. Si vemos aquí hermanos, hermanas que están presentes y no están sus esposos, ver por qué no están. Tenemos que ver aquí matrimonios que están presentes y no están sus hijos, ¿por qué no están? Job estaba haciendo sacrificios ¿sabiendo dónde iban? Y quizás nosotros hemos sido flojos. Pedimos una esposa para casarnos, luego Dios nos dio hijos y bueno ¿y qué hemos hecho? ¿qué oración tenemos por nuestros hijos? ¿qué clamor tenemos por ellos? ¡Ah! Que se los lleve el diablo. Como una vez me dijo un papá ¡No! Estos hijos son todos del diablo. Y le dije tú también de los mismos. Porque usted no engendra hijos del diablo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ay, ay, ay! ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? ¡Amén! Debemos estar gimiendo, debemos estar en desesperación. ¡Amén! 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 El hermano que no está su esposa debe estar ayunando, aquí estoy firme el Señor que tú vas va a traer mi esposa, va a traer mi familia. El hermano que no... La hermana que... Ella va a estar creyendo y va firme. ¡Amén! 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 El hermano que tiene su familia con su esposa y su hijo está creyendo señora tiene que hacer algo Señor no me va a dejar así. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria! 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 Algo está sucedido por eso yo le coloqué este ejemplo a mi hermano me gustó esta escritura a mí yo te he glorificado la tierra he acabado la obra la obra yo traje tu palabra cumplí toda tu palabra y la prediqué tu palabra ¡Amén! he cumplido todo pero ahora pues padre ¿mire? dice glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese ¡Amén! ¡Oh! nos falta algo a nosotros ¡Amén! ¡Amén! quizá nos hemos puesto muy críticos muy fanfarrones muy lengua larga muy ¡Amén! y ahora no hay nada ¡Amén! tiene que haber una obra ¡Amén! ¡Amén! pero partamos por nuestra familia ¡Amén! Dios le ayude ¡Amén! ¿Cuándo estamos contentos todos? ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuánto vivimos dándole la gloria? ¡Amén! 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 dándole la alabanza porque él es digno de toda gloria ¡Amén! de toda la alabanza ¡Amén! y usted Dios lo ha llamado con un propósito ¡Amén! Él va a cumplir lo que para que lo ha llamado ¡Amén! ¡Amén! pero usted mi hermano mientras ve algo que no está siga 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 que Dios le dé fuerza que Dios le dé ánimo vamos a orar mi hermano mientras mi hermana Andrea Mendoza se prepara que mi hermana la lleve que desea tomar el nombre del Señor Jesucristo ¡Amén! ¡Amén! Padre te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza ¡Amén! ¡Gracias! Tú eres el mismo de ayer de hoy y por los siglos ¡Amén! ¡Amén! te damos las gracias porque sé Señor que tú siempre nos has amado ¡Amén! y siempre nos estás esperando Señor ¡Amén! Señor levántanos de la condición que hemos caído ¡Amén! hay hermanos y hermanos Señor que se sienten apenados Señor pero también debemos sentirnos contentos porque tú nos llamaste ¡Amén! porque podemos estar oyendo tu palabra y podemos estar diciendo ¡Amén! a tu palabra no importando por dónde pasamos Padre pero te damos las gracias porque tú no has recogido ¡Amén! te damos las gracias porque tú no has llamado ¡Amén! te damos las gracias porque eternidad nos está llamando ¡Amén! ¡Amén! aleluya alabado sea tu nombre ¡Amén! dele gracia mi hermano dele la gloria dele la alabanza alábele mi hermano ¡Amén! el propósito de Dios que Él quiere que usted no se pierda sino que reciba vida eterna ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! 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 Gracias. Estamos tan agradecidos esta mañana de estar en tu casa, Señor de saber que tú nos has bajado y has hablado una vez más ayúdanos, Señor sabemos que solo nada podemos hacer pero también sabemos que contigo somos más que vencedores vence nuestros miedos vence nuestra incredulidad queremos tener corazones limpios llenos de esa fe que no es nuestra sino que proviene de tu Espíritu ayúdanos en esta mañana, Señor a examinarnos concienzudamente y a poder saber y confesar que de verdad te necesitamos queremos verte en nuestra vida, Señor queremos ver que ya nuestros atributos canales están muriendo queremos verte a ti en la escena Señor bendícenos en este día en nuestras debilidades tú eres nuestra fortaleza Señor, tú eres nuestro consuelo así que damos gracias porque nos has permitido estar a tu mesa sentado oh Dios gracias Padre porque sabemos que religión no nos sirve es cubierta humana queremos que entres más allá en nuestros corazones y podamos llegar a decir como el apóstol dijo ya no vivo yo Cristo vive en mí la palabra gobierna mi vida oh Dios ayúdanos ayúdanos a mirarte y a poder hallar refugio en ti damos gracias Padre y rogamos que usted bendiga cada corazón lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios denle un aplauso a mi hermano gracias Padre Amén Gloria a Dios Amén gracias Padre bien ¿se sienten bien? Amén Gloria a Dios mi hermano estamos más que agradecidos así que Dios nos bendiga estamos contentos de ver a cada uno de ustedes Amén saludamos a nuestro hermano Rodrigo le echamos de menos y aquí está con nosotros esta mañana junto a su esposa así que estamos más que contentos agradecidos de conocer a nuestros hermanos ¿ustedes regresan o no? sí así que enviamos saludos saludos a todos los hermanos hermanos donde quiera que vayan y nada yo estoy muy agradecido hermano y cómo se transforma a ver si me escuchan un poquitito cómo se transforma hermano esa gratitud yo la tomo así en necesidad Dios necesita ser necesitado no es un juego de palabras pero es verdad Él viene a la escena hermano no cuando estamos relajados como decía el domingo en las horas críticas a lo mejor ahí viene sin ti nada puedo hacer Señor Él viene a la escena así que Dios le bendiga hermano mientras esperamos el bautismo cantamos ese que están tocando hermano Dios le bendiga yo quiero más de ti gloria a Dios quiero más de ti y habitar en tu presencia en cual para que que estás tú y cada día seré y cada día seré más como tú yo quiero más de ti que pintar en la luz y habitar en tu presencia y habitar en tu presencia Más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Más como tú, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto te destruyo, yo quiero venguar para que crezcas tú. Más como tú, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Y cada día seré más como tú. Más como tú, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto te destruyo, yo quiero venguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que soy, Señor, todo cuanto te destruyo, yo quiero venguar para que crezcas tú. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Amén! ¡Oh, mi hermano! ¿Verdad? A veces damos gloria a Dios, y a veces es que ya dan tres, usted tiene que dar cuatro, cinco, seis miles. ¡Amén! Ese es su corazón, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Méla merece, Dios! ¡Amén! Así que Dios nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria adiós Jesús! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, gracias. Y eso es lo que queremos en esta mañana, tomarte en su palabra, Señor. Tú dijiste, es el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Así que creemos en esta hora que esta es tu obra, Señor, que tú estás provocando este llamamiento en nuestra hermana, Señor. Este paso de fe que ella está dando, Padre, permite que lo dé en la forma correcta. Que en su corazón haya arrepentimiento, que ella esté dispuesta a renunciar, a morir a todas las cosas de este mundo, para identificarse con Jesucristo en su plenitud. En tus manos la encomendamos, Señor, como lo decimos siempre, como un trofeo de tu gracia y de tu misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendice a tu hermano. Dale gracias a nuestras hermanas. Gracias. Gloria a Dios, sea bendito, Padre, y santo. Bendice a tu hermano. Gracias. Gracias, Padre. Nuestro Padre, te damos gracias por este trofeo de misericordia. Señor, bendice a mi hermana esta mañana Tu palabra dice el que no fuera bautizado de agua y del Espíritu Ella ha dado el primer paso, Señor Ha sido bautizada en agua para arrepentimiento Permite que pueda haber una buena caminata, Señor Pues este lo damos nosotros Y aquel Espíritu lo das tú cuando ves una obra perfecta Así que ayuda a mi hermana en su batalla, en su lucha Para que te mire a ti Que aquel mismo que le inspiró esta mañana Estará a su lado para ser la vencedora Así que bendice a mi hermana Y le entregamos tus manos en esta mañana La dedicamos a ti, Señor Que tú le llenes de su espíritu Y le bendiga este día Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Dios le bendiga, hermano Gracias, Padre Bien Dios le bendiga, mi hermano Estamos agradecidos Estamos contentos Bueno, estamos llegando al final del culto Y siempre tengo este sentido Y estamos juntitos aquí Los que Dios nos ha llamado Y mañana a lo mejor no vamos a estar juntos Cada uno estará enfrentando su propia realidad Y seguramente vamos a estar rodeados de incrédulos Donde vamos a oír cosas que no debiéramos oír Aunque estamos en el mundo ¿Verdad que sí? Y vamos a tener que comportarnos a la altura Recuerde, Dios desea que vivamos frutos del Espíritu Amén La gente quiere verlo Y nosotros también queremos verlo Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes Oramos Padre, te damos gracia en este día Ha sido un buen día para mí Ha sido una buena mañana, Señor Permite que valoremos El entrar a estas puertas Que tú no hayas permitido Y no hayas traído Para examinar nuestra vida Porque de verdad No queremos vivir nosotros más Estamos cansados de nosotros Queremos más de ti, Señor Como cantábamos Porque, Señor Esta vida tiene las turbulencias A nuestro alrededor Tenemos familia Oramos por ella, Señor Quizás hay algunos que tenemos nietos Oramos por ellos también Porque la bendición tuya no se agota, Señor Pero ayúdanos a pararnos En fe como verdaderos cristianos Así que bendícenos esta mañana Bendice a los que han estado conectados también Permita que salgamos necesitados más de ti Como dijo el salmista Mi alma tiene sed del Dios vivo Porque queremos ver la realidad En nuestra propia vida En nuestra propia casa En nuestro hogar En nuestra familia, Señor Primero en casa Ayúdanos a este día Así que, Señor Cuando estamos llegando al final del culto Rogamos que usted bendiga a cada persona Al salir de estas puertas, Señor Haznos cuidadoso Haznos reverente Que estemos conscientes Que somos los hijos del Rey Que sobre esa manera Podamos tener la actitud correcta No porque queramos actuar como Sino que hay un espíritu Que gobierne nuestra vida Señor, actuar significa Señor, significa tan solo religión Y vivir significa cristianismo Ayúdame a vivir En tu palabra Con humildad Con sencillez Señor Porque queremos Habrá una iglesia La cual tú vindicarás Gracias por traer Este mensaje del atardecer Quizás falta algo Que vivir Pero Padre Aquí estamos esta mañana Creyendo que un día Cuando no te conocí Tú me trajiste Y has tenido paciencia conmigo Y aquel que comenzó La buena obra Señor La perfeccionará Señor, gracias por cada hermana Que hemos visto Cada jovencito Cada niñito Padre Bendícenos en este día Por favor Misericordia Padre Y bendícenos ahora En el nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Gloria a Dios Amén Cantamos Ese mismo Gloria a Dios En los días de la voz En los días de la voz Que bueno Entremos En los días de la voz Proveció El gran Dios En crea El gran plan Revelado en simplicidad Una voz Una flor De la tierra De la atención Una nueva comisión Dios en los días de la voz Y salió Y salió Hasta el fin Para mí Para mí El mensaje Empezó Dios en los días de la voz En los días de la voz Proveció 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 El gran Dios El gran Dios En crea El gran plan Revelado en simplicidad Una voz Una voz Una flor Una flor De la tierra De la tierra Proveció Una nueva comisión Una nueva comisión Dios en los días de la voz Y salió Y salió Y salió Hasta el fin Para mí Para mí Para mí El mensaje Empezó Dios en los días de la voz Dios en los días de la voz Y salió Y salió Hasta el fin Para mí Para mí Para mí El mensaje Empezó Dios en los días de la voz Y salió Hasta el fin Para mí Para mí Para mí, para mí, el mensaje entre vos, Dios es los días de amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.